Estuve contento, vi el concierto, me asomé por la ventana. ¿Cuánta gente? ¿Cuántos jóvenes? Doscientos cincuenta, doscientos ochenta mil y en Santa Paz. Eso sí, desmayados porque llegaron algunos en la mañana, no se movieron ahí para no perder lugar, pero eran ríos de gentes. Me da mucho gusto eso, mucho gusto. Y también generó polémica. Porque no les gusta, como diría mi amigo López Dóriga. La música del grupo afirme, dice. No, es firme, grupo firme.